El desacatado que estamos aquí a la derecha, el color, ¿no ha ido? Si tú no estás haciendo un dinero, no te hacen color. Yo lo veo, si tú no estás para el dinero y no te hacen color. El corillo entreteniendo conmigo. La gente dice- Y ustedes quieren ser como yo. Ustedes quieren ser como yo. La Mujereta Ratata. La Mujereta Ratata. Ustedes quieren ser como yo. Ustedes quieren ser como yo. Oye, ¿ différent? Y yo soy desacatado y no quiero correct outs Nadie no me hable a mi manito, tú de música no sabes Han llegado en la sala hasta de Arabia Pa' que no te pongas triste Yo te jugo con la baila No sean payasos No sean payasos ¡Vamos al swing! ¡Adrián! ¡Galajasá! ¡Galajasá! ¡Vamos al mambo! ¡Adrián! ¡Sul! ¡Ja, ja! ¡Fan GCD! ¡Y ya! ¡Helly Music! No te hacen coro lo cuero Si tú no tapas el dinero No te hacen coro lo cuero Si tú no tapas el dinero No te hacen coro lo cuero Y ustedes quieren ser como yo La mujer está ratata La mujer está ratata Y ustedes quieren ser como yo La mujer está ratata El corillo en la esquina dinero bastando Esa mami en la esquina me está mirando La mujer ya lo tiene y ya lo está mancando Y por eso a todita me la hago a robar ¡Díselo! El desacatado que yo vengo y el desacatado que soy El desacatado que yo vengo y el desacatado que soy ¡Dame, vamos, cachimbo! ¡Dale, vamos, cachimbo! ¡Dale, vamos, cachimbo! ¡Dale, vamos, cachimbo! En el sacatao que yo vengo En el sacatao que yo vengo En el sacatao que yo vengo